Si quieres aprender el arte del sacrificio, dominar el valor relativo de las piezas y atacar con gusto, con energía, no te puedes perder la siguiente partida. Corría el año 1985 y se enfrentaba con Blancas, el jugador de origen ucraniano Alexander Beliavsky, con el gran maestro inglés John Nunn, ambos jugadores de la superélite del momento. La partida empezó como una peondama que pronto vino en una defensa india de rey favorita del supergran maestro inglés. Beliavsky decidió enfrentar esta defensa con la variante Samish, que pretende tras F3 proveer un refugio al alfil en E3 contra cualquier ataque en G4 por parte del caballo. También puede ir primero a G5 al alfil, pero en caso de ser atacado por el peón de H, puede encontrar nuevamente una buena casilla en E3 con las mismas intenciones. Bien, Nunn enrocó como es algo natural y la variante de moda del momento era alfil E3. Nunn hizo una variante un poco usual en aquel momento, pero cuya intención es mantener el máximo de flexibilidad. ¿Qué variantes eran comunes o son comunes incluso hoy en día? C5 que implica un sacrificio de peón si así desea el blanco que puede capturar el peón, luego cambiar damas y tener la ventaja material a cambio de una pequeña ventaja de desarrollo por parte del negro que ya está enrocado y puede ganar tiempos atacando hasta alfil. Otra posibilidad tras alfil E3 es jugar directamente la clásica E5, pero con caballo BD7 que jugó Nunn, prefiere mantener sus opciones abiertas. Puede que juegue con C5, puede que juegue con E5, puede ser que juegue con C6, A6 y B5. Tiene la flexibilidad a cambio de pagar el precio de que también el blanco tiene flexibilidad para emplear la mejor disposición de piezas que estime conveniente. Believski decidió continuar de una manera natural tras alfil E3, dama D2 es una opción razonable, permite enrocarse largo si así lo desea o mantener o ver dónde desarrolla sus piezas del flanco de rey. Tras dama D2 ante un postul enroque largo, imagino, John Nunn decidió abrir el flanco de dama con C5 que permite que la dama participe en el flanco de dama en caso de que el blanco sea enroque largo e incluso iniciar operaciones con los peones en el flanco de dama apoyados por este peón en C5. Hay muchas jugadas disponibles y Believski pues prefirió jugar dentro de los esquemas de la Benoni avanzando el peón a D5 ganando un poco de espacio. Bien, el negro tiene poco espacio, ¿qué debería hacer? Debería tratar de zafarse esa camisa de fuerza, eliminar estos peones que lo tienen aprisionado, tal vez con E6, tal vez con un B5 previo a preparación, pero si se hace E6 inmediatamente pues se pierde un peón tras peón por, peón por y se pierde el peón de D6. Esto justifica que en vez de E6 Nunn jugase caballo E5. El caballo no está mal situado en E5, molesta al peón de C4, con lo cual el caballo no puede ir a E2 porque el peón de C4 se pierde. También con caballo E5 impedimos o hacemos, impedimos realmente que el caballo vaya a H3 porque si caballo E3 seguiría al fil por caballo, bueno, el caballo le ha sido paso al al fil y no solo le dañamos la estructura de peones a las blancas sino que le daríamos un doble. Y a la vez preparamos el avance de E6, ¿por qué? Porque el peón de D6 ahora ya está defendido por la dama. No le preocupa el avance del peón de F atacando al caballo porque entonces el caballo saltaría a esta casilla de G4 atacando al al fil que no tiene un buen retroceso y ganaría la pareja de alfiles. Esto explica por qué Believski jugó H3, pretende expulsar al caballo con F4. Sin embargo, el avance del peón debilita las casillas negras. La casilla G3 ya no se encuentra defendida por ningún peón. Y lo que la casilla G3, si está débil, transmite la debilidad a lo que define en general las casillas negras. Estas que estamos señalando están débiles, todas en general, pero en particular en esta nos centramos. ¿Y por qué digo todas en general? Porque el blanco tiene muchos, por no decir casi todos, los peones en blancas que controlan perfectamente las casillas blancas, pero no controlan las casillas negras. Este detalle lo aprovecha inmediatamente para jugar caballo H5 tocando al punto débil G3 y preparando alguna actividad en el flanco de rey. H3 fue para hacer F4. Believski pensó que F4 en este momento no era bueno para sus intereses porque tras caballo G3 atacaría la torre y desde luego no quería hacer una jugada como torre H2 en que queda no solo rara la torre, sino que tras caballo por alfil eliminamos al defensor de C4 y ganaría el blanco un peón. Sin embargo, no es tan fácil el asunto porque tras F4 caballo G3 se podría sacrificar la calidad, la torre, pero también capturamos un caballo, por eso digo la calidad. Y tras G4 este caballo no tiene retroceso a H5 y podría perderse. Dicho lo cual, el negro va a perder este caballo. Debe jugar con energía y va a tener una torre de más por dos piezas menores una vez que este caballo se pierda. Por lo tanto, tiene que abrir columna para sus torres, dinamizar la posición para compensar su pérdida de material y una jugada interesante sería B5. ¿Por qué? Porque si toma de peón hacemos A6 y se van a abrir dos columnas o por lo menos una para las torres. Y si toma de caballo, el caballo podría salir por G3 tocando al peón D4 y al alfil, lo cual obligaría al fil D3 y tras F5 se crearía un caos enorme en el tablero en que el negro no parece estar peor. Grandes complicaciones seguirían al avance F4. Pero es lógico que ante esta sorpresa que se enfrentó Beliasky no puede navegar tan fácilmente en esas complicaciones. Se amenaza caballo G3. Beliasky solo encontró la jugada al alfil F2. La otra manera de evitar caballo G3 es con la dama para hacer luego F4, pero la dama está en la vista de los rayos X de la torre. Pero tú me puedes decir, pero si existen dos peones en el camino, bueno, pues pronto podría haber uno tras F5. Que no solo mira la torre con rayos X de la dama, sino que provee al caballo la salida F7. En vez de F5 podría ser interesante también E6, pero vamos a dejarlo de momento por ahí. Por la explicación de que F5 es suficiente nos basta de momento. Las negras jugaron al fil F2 con la esperanza de hacer F4 expulsando al caballo, luego G4 expulsando al caballo. Pero ahora vi cuándo comienzan las grandes complicaciones. F5, F5 permite la retirada del caballo F7. Y si E por F5, que es la jugada lógica, porque en caso de F4 podría seguir al fil H6 clavando al peón. Y entonces tendremos tiempo luego de tomar N4, tomando la columna, etcétera, etcétera. G3, por ejemplo, defendiendo al peón, simplemente podríamos tomar, tomar. Y ahora existe el tremendo golpe caballo por peón, porque si peón por, podemos tomar de torre amenazando al caballo con hack, ataque a las descubiertas. Luego hacer E6 y gran compensación por la pieza. En todo caso, E por F5 parecía buena, porque no se puede tomar de pieza. ¿No se puede? ¿O sí? Pues aquí comienza la diversión. El Dr. Nunn tomó de pieza y prácticamente tiene que jugar a G4, porque el negro no tiene jugadas. Jugadas razonables. El caballo no puede salir a E2 porque pierde el peón de C4. El peón no puede avanzar a F4 porque me lo como. El alfil si va a E2, ¿dónde va este caballo? Y si va a D3, cuando expulsemos al caballo de E5, podría el negro capturar o meter el caballo en F4. Por lo tanto, las complicaciones deben aceptar. Si ahora viene un asunto interesante, parece ser que las negras arriesgan demasiado sacrificando una pieza. Ahora sigue torre por F3. No se puede capturar la torre porque sería caballo por caballo, hack, ganando la dama. Y hay que aceptar la pieza. Pero no solo el negro corre grandes riesgos sacrificando una pieza, sino es el blanco que puede ser sometido a un gran ataque. Veamos qué pasó. Dama F8 encuentra la columna F, la dama, las piezas mayores del negro, para tratar de entrar en la posición de las blancas. En un momento se podría, previa preparación, llevar la torre a la columna F, la dama en la columna F y ejercer una gran presión en esta columna. ¿Qué tienen compensación las negras por esa pieza? Primero, también con Dama F8 se evita el enroque largo por dos razones. Primero, que si enroque largo me puede capturar el alfil. O, gratis, o puedo hacer alfil H6 ganando la dama. Es una jugada que sirve para muchos usos. Ejercer presión en la columna F, evitar el enroque largo. Bien, el enroque largo se descarta. El alfil se puede mover. Ae2 no, porque se pierde el alfil. A d3 no, porque esta casilla está guardada por caballo y torre. A g2 no, porque seguiría caballo por peón, con gran iniciativa. El caballo no puede salir de dos, porque se pierde el peón de c4. No puede capturar el caballo en F3. Por lo tanto, ahí radica la gran compensación. Cuando estamos atacando, cuando jugamos un ajedrez dinámico, no nos debemos preocupar tanto por el material, sino por la actividad de las piezas. Y es imposible calcularlo todo y tenemos que con confianza y con energía dejarnos llevar por la corriente. Bien, Belíaski juega una buena jugada. Caballo de cuatro defendiendo el alfil, con lo cual ya puede hacer alfil e2, por ejemplo, o cualquier otro movimiento. Defiende, muy bien. Alfil h6 activa esta pieza, donde el g7 está impedido en su movimiento por el caballo, evitando el enroque largo también dicho sea de paso en un futuro. Dama c2 parece una jugada natural. Y ahora, la sencilla, entre comillas sencilla, torre f4 habría sido muy fuerte. Tocando al caballo, pretendiendo alfil f5 con grandísima compensación. La compensación seguiría evidente. Y además, caballo 2 sería un error, porque está la increíble torre por caballo. Caballo 2 es un error no provocado. Dama por alfil f5 y la dama se encuentra sin casilla buena. No puede retroceder en la diagonal. Y en la otra diagonal podría solo ir a g2, porque si va a h4, seguiría caballo f3 hacke ganando la dama. Y si dama g2 prácticamente única, tras caballo d3 el ataque es demoledor. Para empezar, mínimo tiene tablas. Eso para empezar. Pero para continuar, existe este otro golpe táctico brillante. Alfil e4 aprovechando que dama por alfil sigue caballo por alfil hacke. Pues, todas estas variantes, no sé cuántas de estas calculó Nump, pero posiblemente no muchas de estas, sino que sintió que la compensación era enorme. Y realizó una jugada que parecía lógica. Dama f4, que libera la columna f para la torre, la casilla f8, y pretende alfil f5 ganando caballo. Y ahora viene un asunto, atención, una lección importante para la defensa. Cuando tenemos material de más, podemos utilizar ese material de más como moneda de cambio, devolver todo o parte del material de más que tenemos, para liberar, para zafarnos a la presión. Bueno, el jugador de las blancas, Believski, no quiso capturar la torre, porque si capturaba la torre, para eso dama de 2, para esa parte que le atacaban la dama, se salió del hacke doble, pues pensó que tras rey de 1, alfil f5, estaba perdido. Porque ese alfil de 3, que parece bueno, defendiendo al caballo, tras caballo de 4, se ataca dama, y es inevitable dama f3, hacke, sigue dama por torre. Por ejemplo, si alfil por caballo, dama f3, se comerá la torre con hacke, y luego nos capturaremos este alfil o la torre que está detrás, según nos interese. Sin embargo, retrocediendo un pelín, en vez de defender el caballo, podemos atacar la dama, devolviendo el caballo. Si se captura inmediatamente, tendríamos calidad de más. No pretendía ser dama e3, que ataque el caballo todavía, y parece ser que la posición es potente. Sin embargo, podrían las blancas proponer el cambio de dama, ahora sí inevitable. Y tras la toma en e4, pues el negro tiene compensación por la calidad, porque las torres están descoordinadas, y parecería que está bien. Sin embargo, el blanco, aparte, se pretende b5, para si peón por alfil por d5, o torre f5, para torre por d5, hacke, una vez que el peón de c4 desaparezca. Pero existe la espectacular, o la buenísima jugada a4, que provee a las blancas la salida de la torre por esta horizontal, y evita b5 tras la cual el blanco estaba mejor. Lo cual nos lleva a otro asunto. El ajedrez entre humanos es imperfecto. Y no podemos calcularlo todo. Tenemos que llevarnos, dejarnos llevar por la alegría del ataque, y confiar con todas nuestras fuerzas que nuestro ataque sea conveniente. Y esa es la belleza del juego entre humanos. Llevamos a nuestro rival a un mar de complicaciones, en las cuales también nos sumergimos nosotros. Y que salga adelante el que nada de mejor. Tras dama f4, que es imprecisa, pero muy interesante de todas maneras, no capturó la torre Beliavski, sino que atacó a la dama, y ahora se enfrentó a una serie de golpes tácticos. Primero torre por alfil, sacrificando torre. No la dama, porque si cabello por dama, hacemos torre por dama con material de más, y posición ganadora. Sino que se está capturando la torre f2 gratis. Con lo cual, hacemos que el rey salga de paseo, y como de costumbre, cuando estamos atacando, hay que mantener la iniciativa atacando algo. Dama h4, atacamos la torre. Pretendemos alfil f5 atacando la dama, sacar la torre, atacar con todas nuestras fuerzas, que cuentan con una torre de menos, pero el blanco, ¿cuál de estas dos torres es la que está jugando? Ninguna. Dentro del punto de vista práctico, y durante unas cuantas jugadas, estamos jugando con torre de más, porque esas dos torres no juegan. Atacamos el caballo, se mueve, clavamos el caballo. Se puede pretender incluso caballo e1. Esta jugada es interesante, porque atacamos la dama y el caballo, y el caballo está clavado y perdería la dama. Por lo tanto, decidió Believski jugar caballo e1 para proteger al caballo con caballo y alfil. Y ahora viene una jugada muy estética, que es llevar el caballo al corazón del tablero enemigo, amenazando caballo por c4. Y el asunto de caballo por c4 es que luego se viene una amenaza terrorífica en e3, con las patadas del caballo en esta casilla, y el blanco está totalmente perdido. Y otras h por g6 y o. Puede haber hecho caballo por c4 directamente, pero no tiene prisa. Captura el peón total, el otro está prácticamente en subsón. Y ahora no hay jugada. Si defiende el peón de c4, las puntos débiles atraen la combinación. Esta torre y esta torre, no la defiende nadie. Pueden ser atacadas en las respectivas diagonales que llevan esas torres. Atacamos una torre. Si se va a e1, atacamos dos torres. Ganando material no imán. Una de las dos torres se va a perder y mantendremos el ataque. Y si en su defecto la torre va a h2, pues simplemente capturamos al alfil atacando torre y amenazando un jaque real en e3 a toda la familia. Bien, entonces, b3 no es una opción. Jugo alfil g2 para por lo menos desarrollar una pieza y que la torre entre en juego y trae caballo por c4, se amenaza caballo e3 jaque atacando a la dama y rey. Si intentamos devolver la torre en e3 cuando nos hagan caballo e3 jaque, pues no tenemos por qué caer en la tentación. Nos libramos del mal, hacemos dama h5 y ante cualquier pieza n2 que se tape, pues damos un jaque en e3. Si torre 2, caballo e3 jaque, la torre está clavada, por lo tanto, su poder de defensa es inexistente y ganamos la dama. Y si se tapa de dama, hacemos caballo e3 jaque, el rey, esta es la única jugada. Capturamos con jaque la descubierta y ya solo tenemos calidad de menos con ataque poderoso. Se puede seguir analizando, pero ya no hace falta. Sigue jugando con torre de menos y nosotros solo tenemos calidad de menos. La posición es totalmente ganadora. Por eso, tras la jugada caballo e4, prefirió jugar dama f2 con la esperanza de poder cambiar dama hacia el Ibercia y situación, pero esto no iba a ser posible. El negro, siempre con amenazas, refuerza su posición. Primero un jaque. El rey sale de la jaque la descubierta del alfil, por eso no va a d2. Dama c4 clavando al caballo. Se amenaza, por ejemplo, alfil por caballo, seguido de dama c2 ganando el caballo. Eso, entre otras, está totalmente perdido. Puede ser la que hemos dicho, pero prefiere invitar a todas las piezas a la fiesta. Torre f8, la torre que no estaba haciendo nada, clava. Mira con rayos x al alfil y está totalmente en defensa. Una partida espectacular. Con torre de menos, el ataque sostenido continúa. Torre g1, caballo s2 tocando torre, está en defensa y también se amenaza caballo de 4 jaque capturando el alfil. Previo alfil por caballo. Está la cosa para el abandono. Aquí, supongo que en estado de shock, curre de uno, le capturaron el caballo y este alfil está en el aire. Se amenaza la torre, se amenaza caballo de 4 y Beliavsky decidió abandonar. Espectacular partida como no hay muchas. Si te gustó esta partida, exprésalo con un like y no te olvides de suscribirte a nuestro canal para llevar tu ajedrez a otro nivel.